Gracias por continuar aquí en Imagen Noticias, la opulencia característica del crimen organizado también alcanza los rincones tras las rejas, diversos cateos han evidenciado los lujos a los que varios reos tienen acceso al amparo desde luego de la impunidad. El pasado 16 de marzo ocurrió la fuga del penal de Culiacán en Sinaloa de Juan José Esparragosa Monzón, alias El Negro, y lo sucedido puso en evidencia las muchas fallas del sistema penitenciario del país. Además de la escasa seguridad que permitió la fuga del hijo de El Azul, días después quedó en evidencia que en las prisiones del país existen reos que viven entre lujos y privilegios. El 22 de marzo, autoridades de Sinaloa ordenan un cateo en el citado penal y confirman que la celda de Esparragosa Monzón tenía las suficientes comodidades para ir pasando la reclusión. Pantallas de plasma, aire acondicionado, refrigerador, horno de microondas, televisión por cable y otros lujos. Ese día, en el penal de la capital sinaloense fueron incautadas 75 televisiones de plasma, 25 analógicas, 32 DVDs, 19 videoconsolas y 7 microondas. El 10 de febrero de 2016, durante un motín en el penal de Topo Chico, en Monterrey, mueren 49 internos. Y como siempre sucede, días después, se ordena un cateo en el centro de reclusión. El reporte de lo encontrado señala, celdas de lujo equipadas con salas, minisplits, pantallas frigobares, televisión digital y hasta acuarios y baños sauna. Además, fueron retirados 280 puestos semifijos de alimentos, abarrotes y hasta un bar que eran operados por la red criminal directamente o a través del cobro de piso, ofertando productos con sobreprecios de hasta un 120%. El 18 de febrero de este 2016, el cateo se hace ahora en el penal de Apodaca, también en Nuevo León, y se repiten los hallazgos. Celdas de lujo con aire acondicionado, pisos cerámicos, pantallas de televisión y espejos panorámicos. Los agentes de Fuerza Civil también encontraron más de 700 dosis de droga de distintos tipos. Otras historias de lujos vienen desde Tamaulipas. En agosto de 2014, autoridades revisaron los penales de Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Victoria y Altamira, en donde se toparon con celdas tres veces más grandes, ocupadas por un solo sujeto que poseía aire acondicionado, recámara, sala, cocineta, baño privado, entre otras cosas como el servicio de telefonía celular. Y en 2011, en Hermosillo, Sonora, policías estatales revisan el penal local y localizan una verdadera suite dotada con aire acondicionado, muebles, televisión, refrigerador y reproductor de DVD. Lo singular del caso es que el propietario de la celda ya había vendido entre sus compañeros boletos para rifar la suite. Con información de Humberto Tapia, Imagen. Humberto Tapia, Imagen. Humberto Tapia, Imagen. La máxima casa de estudio señaló que este gasto o inversión se podía utilizar por cada alumno 115 pesos diarios. Gastamos más en tener a alguien en prisión que invertir en educación. Y si nos comparamos fuera, países como Chile, Colombia y El Salvador gastan entre 65 y 120 pesos por cada reo. Gracias. 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 Gracias.